Hola a todos, gracias Leandro por la presentación. A continuación vamos a presentar este trabajo publicado en la e-Journal de la Sociedad Europea de Cardiología, el cual consistió en una revisión acerca de la prevención del desarrollo y ruptura del aneurisma de aorta abdominal. A modo introductorio se considera aneurisma cuando el diámetro es mayor al 50% del diámetro normal de la arteria. En el caso del aneurisma de aorta abdominal, por definición se lo considera cuando el diámetro es mayor o igual a 30 milímetros. Esta patología tiene un impacto negativo en la salud pública a nivel mundial, en Estados Unidos es responsable de aproximadamente 14 mil muertes al año y cerca de 5% de 200 mil muertes súbitas anuales podrían tener como causa de muerte al aneurisma de aorta abdominal. Como vemos, la prevalencia de esta enfermedad aumenta con el incremento de la edad, siendo más prevalente a partir de los 65 años y en los hombres es unas 6 a 7 veces más prevalente que en las mujeres. Estos son datos del estudio Rotterdam. Existen cuatro grandes factores de riesgo para el desarrollo de aneurisma de aorta abdominal. Estos son la edad avanzada, el sexo masculino, como vimos anteriormente, el tabaquismo y los antecedentes heredofamiliares. De todos estos, el tabaquismo es el único factor de riesgo modificable. Y esto es muy importante. Como vemos, el riesgo de desarrollar aneurisma de aorta abdominal es unas 3 a 4 veces mayor en pacientes tabaquistas si se los compara con aquellos que no son tabaquistas actuales, es decir, que nunca hayan fumado o que en algún momento hayan fumado, pero no en el presente. Y en este sentido, el riesgo de desarrollo de aneurisma de aorta abdominal, como vemos, disminuye marcadamente desde el momento del abandono del hábito tabáquico. Esto es así que luego de 25 años de dejar de haber fumado, el riesgo se acerca bastante al de una persona que nunca ha fumado. Por lo tanto, la principal intervención en la prevención del aneurisma de aorta abdominal es el consejo antitabáquico y el cual debe ser realizado en cada consulta médica. Además, la prevalencia de hipertensión arterial en pacientes portadores de aneurisma de aorta abdominal es cercana al 82%. En este sentido, por cada 20 milímetros de mercurio de aumento de la tensión arterial sistólica se incrementa en un 14% el riesgo de aneurisma de aorta abdominal y por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la tensión arterial diastólica este riesgo se incrementa en un 28%. Por lo tanto, es fundamental un adecuado control de la tensión arterial en todos los pacientes portadores de aneurisma de aorta abdominal. Además, hay diferentes trabajos que han establecido una asociación débil con otros factores de riesgo cardiovascular como la dilipemia, el sobrepeso y la obesidad, la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. En el caso particular de la diabetes, la prevalencia y la velocidad de crecimiento es menor y la explicación fisiopatológica es que en los pacientes diabéticos existe una mayor rigidez de la pared arterial que hace que el riesgo de expansión de la arteria sea mucho menor. Teniendo en cuenta la asociación con los factores de riesgo que mencionamos previamente y con la aterosclerosis, este es un estudio británico en donde se observó que el uso de estatinas, de antiplaquetarios y de medicación antihipertensiva mejoró la mortalidad a 5 años en los pacientes portadores de aneurisma de aorta abdominal. Por lo tanto es fundamental un adecuado control y tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a la prevención de ruptura del aneurisma de aorta abdominal, en primera medida hay que decir que la velocidad del crecimiento del aneurisma es el doble en fumadores. En segundo lugar, como vemos en este gráfico, en las últimas décadas el hábito tabáquico ha disminuido en la población y esto se ha ido acompañando en forma paralela de una disminución de las muertes asociadas al aneurisma de aorta abdominal. Por lo tanto, el abandono del hábito tabáquico también es una intervención fundamental e importantísima para prevenir la ruptura del aneurisma de aorta abdominal. Ahora, ¿es importante hacer rastreo de esta patología? Como vemos, esta enfermedad tiene una primera fase asintomática en donde el diámetro de la arteria va aumentando hasta llegar a un punto en donde esto está bien establecido, que es cercano a los 5.5 centímetros, en donde a partir de ahí el incremento del diámetro lleva a un aumento significativo del riesgo de complicaciones derivadas de esta enfermedad. Además, en diferentes trabajos que han evaluado la efectividad del screening y del rastreo de esta patología, se ha visto que en la población que fue invitada a realizarse un screening, se observó una disminución de la mortalidad en comparación con los controles. El método de elección para llevar a cabo el rastreo es el ultrasonido, ya que es un método ampliamente disponible en los diferentes centros, el mismo es seguro y tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta enfermedad. Importante para hacer el diagnóstico y para establecer los diámetros adecuados, se debe obtener un eje longitudinal de la aorta y las mediciones, como vemos en la figura de la derecha, deben realizarse desde el borde externo de la arteria al borde externo, es decir, lo mismo, desde la adventicia a la adventicia de la arteria en forma perpendicular al eje longitudinal mayor de la aorta. Existen aproximadamente cuatro grandes trials que han evaluado la efectividad del screening del aneurisma de aorta abdominal, estos fueron el estudio MASS realizado en el Reino Unido, el Chichester también en el Reino Unido, el Western en Australia y el Byborg en Dinamarca. De todos estos, el realizado en Chichester fue el único que incluyó a mujeres en la población en estudio, en todos la población incluida tenía más de 65 años, como vemos la asistencia a realizarse el rastreo varió de acuerdo al estudio entre un 60 y un 80%, todos consideraron como definición de aneurisma de aorta abdominal un diámetro mayor o igual a 3 centímetros y en cada uno de los estudios varió el protocolo de seguimiento e indicación de la cirugía. Todos estos estudios ya tienen aproximadamente dos décadas desde su publicación. Y en un meta-análisis que incluyó los datos de estos cuatro trials, como podemos observar, la aplicación de un screening a partir del ultrasonido conllevó a una disminución de la mortalidad específica por el aneurisma de aorta abdominal del 43%. Si analizamos la mortalidad por todas las causas, no hubo diferencias entre grupos discineados y el grupo control y el screening además llevó a que se produzca una disminución de la cirugía urgente en un 64%, como así también una disminución de la tasa de ruptura derivada de esta patología en un 47%. Ahora, bien, como dijimos, estos estudios fueron publicados hace aproximadamente dos décadas. ¿Qué ocurre en la actualidad? Bueno, como podemos observar en los últimos años, la prevalencia de esta enfermedad ha ido disminuyendo. Datos epidemiológicos, suecos y británicos, revelan una prevalencia en la aneurisma de aorta abdominal del 1.5% y del 1.34% respectivamente. Esta disminución de la prevalencia podría explicarse por una disminución de la tasa de tabaquismo en la población, como así también un mayor uso de las estatinas en el último tiempo. Estudios de rentabilidad concluyeron que los programas de cribado continúan siendo eficaces aún con estas prevalencias tan bajas como observamos y podrían llegar a ser rentables aún con prevalencias mucho más bajas, cercanas al 0.5%. Como primeras conclusiones, el cribado de la aneurisma de aorta abdominal reduce significativamente la mortalidad asociada a la aneurisma de aorta abdominal en hombres entre 65 y 80 años, mientras que no produce una reducción significativa en la muerte por todas las causas. Los únicos daños asociados al cribado son psíquicos y consisten básicamente en un aumento de la ansiedad y una disminución de la percepción del estado de salud general en los individuos que dan positivos en el rastreo, esto todo medido con determinadas escalas de autoevaluación y estos efectos se pierden a los 6 meses de seguimiento. Ahora bien, ¿a quién se debe realizar rastreo del aneurisma de aorta abdominal? Bueno, las indicaciones que están establecidas en todas las guías básicamente son en hombres mayores a 65 años, ya sean fumadores o exfumadores, pacientes con diagnóstico de aneurisma apoplitio, femoral o ilíaco, dada la frecuente asociación del aneurisma en estas localizaciones con el aneurisma de aorta abdominal, pacientes mayores a 65 años con un familiar de primer grado con diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal y en el caso de las mujeres, cuando sean mayores de 65 años, fumadoras o que hayan fumado, pero esto con un menor nivel de evidencia, hay que tener en cuenta que si bien la prevalencia de esta enfermedad es menor que en los hombres, en las mujeres el riesgo de ruptura es mayor con diámetros más chicos, entre 5 a 10 milímetros con respecto al sexo masculino y además el riesgo de muerte derivado de la ruptura es mayor en el sexo femenino, con lo cual en las mujeres si tienen estos factores de riesgo como la edad mayor a 65 años y el antecedente de tabaquismo, debería considerarse el rastreo con ultrasonido. En cuanto al tratamiento farmacológico, el uso de estatinas es recomendado en todos los pacientes con aneurisma de aorta abdominal pequeño, es decir, entre 30 y 54 milímetros, con el objetivo de disminuir la tasa de crecimiento y esto se debe principalmente a un efecto antiinflamatorio generado por estas drogas. Se debe considerar el uso de IECAS por un lado porque hay una importante asociación como vimos previamente con los factores de riesgo cardiovascular clásicos y con la aterosclerosis con el objetivo de disminuir el riesgo cardiovascular global y además debe utilizarse como droga de primera elección en los pacientes hipertensos portadores de aneurisma de aorta abdominal. Con respecto a los beta bloqueantes y antiplanetarios, no existe evidencia que avale el uso de estas drogas. En cuanto a la vigilancia de aneurisma de aorta abdominal pequeños y limítrofes, en el caso de la ectasia, es decir, diámetros abdominales de aortas abdominales entre 25 y 29 milímetros, deben seguirse con ECO cada 4 años cuando el diámetro está entre 30 y 39 milímetros, el seguimiento debe ser cada 3 años y entre 40 y 44 milímetros el seguimiento debe ser bianual. Cuando los diámetros se encuentran entre 45 y 54 milímetros, el seguimiento debe ser más estrecho cada año e incluso podría considerarse el uso de imágenes como la tomografía computada. Como conclusiones, el aneurisma de aorta abdominal es una patología con un impacto significativo en la salud pública. Es importante reconocer los pacientes en riesgo de desarrollar esta patología, como vimos, hombres sobre todo, mayores a 65 años, con el antecedente de tabaquismo, o incluso aquellos con antecedentes heredofamiliares. Con el objetivo de emplear adecuadas medidas de prevención. El consejo antitabáquico es la principal intervención en la prevención. Se recomienda además un adecuado control de la tensión arterial y de los factores de riesgo cardiovascular, como así también la indicación de estatinas. El ultrasonido es la técnica de elección para el rastreo en la población de riesgo anteriormente mencionada, como así también para el seguimiento de aquellos pacientes con aneurismas de aorta abdominal pequeños y límites. Muchas gracias. Antes de finalizar esta sesión, recordarles que en los próximos días se van a presentar los siguientes trabajos científicos en el Congreso Argentino de Cardiología 2020. Estos trabajos son los siguientes. Aplicación sistemática de un algoritmo para el manejo lipídico en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Impacto en los objetivos lipídicos. Impacto en la enfermedad vascular periférica en el sexo femenino. Valor pronóstico de la discordancia entre biomarcadores de sobrecarga de ventrículo derecho en pacientes con TEP agudo. Valor pronóstico de la forma de presentación clínica en la enfermedad vascular periférica de miembros inferiores revascularizada. Trasplante cardíaco, causas de reinternación y asociación con mortalidad alejada. Y por último, estratificación de riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatórica. Bueno, muchas gracias por haber participado de esta sesión de residentes y becarios del CUORE 2020. Hasta luego.